En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma Un temblor de primaveras, palomitae Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomitae Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomitae Ay, paloma, ay, palomitae Ay, paloma, ay, paloma, oh, paloma Ay, paloma, ay, paloma, ay, palomitae Ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma Una llamarada mía, paloma, una llamarada mía, palomitae Una llamarada mía, palomitae Una llamarada mía, palomitae Que ha calmado mi herida Ahora volvemos libres, tierna paloma No pierdas las esperanzas, palomitae La flor crece con el agua La flor crece con el agua El sol volverá, 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 volverá La noche se irá, se irá Y vuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomitae Ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomitae Ay, ay, paloma, ay, ay, paloma Ay, ay, paloma, ay, 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 ay Ay, 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 ay En las guitarras, Federico D'Annemann. En la percusión, Facundo Guevara. En el teclado sin voz, Andrés Reus Aert.